¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas una vez más a este su canal Creaciones Luna y Sol. El día de hoy vamos a hacer una falda bordada y deshilada. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar este tipo de pedrería que viene así con dos orificios. Esto es plástico, pero tiene así como que esta textura de brillitos. Aquí yo tengo estos círculos y tengo estas formas de gotita. Bien, vamos a utilizar tres agujas diferentes. Una aguja va a ser gruesa, sin punta, y la otra aguja va a ser normal. La tercera aguja va a ser más delgada. Vamos a utilizar hilo transparente. Nuestro hilo es transparente para que podamos coser nuestras piedritas y no se vea. Y también nuestra aguja tiene que pasar perfectamente por el orificio de nuestra figurita. Bien, ahora vamos a ocupar también dos botones, un descosedor, este tipo de hilo que es como color oro, así lo venden en conitos. Vamos a utilizar nuestro metro, tijeras pequeñas, tijeras grandes, un lápiz, una escala. Vamos a utilizar también hilos de colores. Aquí yo tengo estos, es marca el globo. Si ustedes no encuentran este tipo de hilo, no se preocupen que pueden comprar otro que se llama iris. Es un poco más brilloso, pero queda igual muy bien nuestro bordado. Vamos a utilizar también hilo omega del número 10. Aquí se los muestro. Es 100% algodón. También aquí tengo hilo de colores. Este se llama cristal, cristal metálico. Hay cristal liso. Yo quise ponerle cristal metálico. Si ustedes no lo encuentran, lo conocen también como brisa. En algunas tiendas o en algunos otros lugares lo conocen como brisa. Bien, también vamos a utilizar unos aros pequeños. Y unos aros un poco más grandes. Ahora, la tela que vamos a necesitar o que vamos a ocupar en esta ocasión es tergal. No va a ser lino panamá como la vez pasada porque me habían comentado que es muy difícil de encontrar lino panamá. Así que vamos a hacer esta falda con tergal. También se puede deshilar muy bien y nuestros bordados quedan muy bonitos. No se preocupen. Aquí les muestro el nombre de la tela. Aquí dice tergal. Ahora, también compré medio metro de manta cruda. Así. ¿Sí? Y pues bien. Vamos a necesitar también figuritas de flores. Aquí yo tengo estas. Estas son por decir un ejemplo. A veces las encontramos en revistas o en los libros de los niños también encontramos figuritas en hojas o en flores. Pues esas vamos a utilizar las que tengamos. Bien. No las vamos a plasmar tal como es en nuestra tela. Pero de aquí vamos a sacar unas ideas para ir formando figuras en nuestra falda y bordarlas. Bien. Pues lo que vamos a hacer primero es cortar dos tiras de tela. Una del color de nuestra falda y otra de manta. Estas tiras miden aproximadamente dos metros. Dos metros de largo por ocho centímetros de ancho. Vamos a cortar dos. Esto va a ser para la pretina de nuestra falda. Pues vamos a iniciar con los cortes de nuestra tela. Lo primero que vamos a hacer es medir todo el contorno de nuestra cintura. ¿Bien? Y vamos a dejar 40 centímetros de más. Aquí en este caso serían 62 centímetros. Más 40 centímetros sería un metro con dos centímetros. De ese largo vamos a cortar nuestra tela. Ahora, vamos a medir de la cintura a la parte del tobillo, a nuestro tobillo. Y esta va a ser la distancia de nuestra falda. ¿Bien? Pues ya que hayamos cortado nuestra tela, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo el lienzo de la tela, ya está cortada. Así queda. Ahora, vamos a coser nuestra tela tergal con la manta. De esta manera. Vamos a unir y vamos a pegar la tela tergal. Esto va a ser para nuestra pretina. Vamos a sacar un poquito, aproximadamente unos 2 centímetros. Y vamos a coser todo esto. ¿Sí? Vamos a hacer la pretina a nuestra falda. Yo lo voy a coser. Voy a coser todo esto. Y en un trazo más pequeño les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer lo siguiente. En un pedacito de tela les voy a hacer una falda pequeñita para que ustedes se den una idea de cómo es que le vamos a hacer. Bien, pues voy a coser y después les voy a mostrar cómo es que queda. Ahora bien, aquí ya está la parte ovalada con la orilla y la pretina. Así es como nos va a quedar. Solo aparente un lienzo de tela. De este lado me quedó así. Ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con el deshilado. ¿Bien? Pues les voy a mostrar. Ahora bien, aquí les voy a mostrar en pequeño cómo es que vamos a cortar nuestro lienzo de tela. Ahora, esta es la medida que saqué de la altura y esto es de la cintura más los 40 centímetros. Ahora, de nuestro rectángulo vamos a cortar una forma ovalada. Solo tiene que ser de un lado. Bien, ahora para la pretina, que son las tiras que ya habíamos cortado, las vamos a pegar así. Y después, posteriormente, las vamos a unir de esta manera. Bien, que quede nuestra pretina pegada. Obviamente que aquí vamos a hacer una orilla y vamos a coser así. De igual manera, en la parte de abajo vamos a hacer dobladillo. De esta manera. Así. Ahorita les voy a mostrar ya cómo me quedó la falda cosida. Esto solamente es una muestra. Y pues bien, ahorita les voy a mostrar la falda real. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. En este pequeño trozo de tela que cosí, figurando la falda, voy a hacer la muestra. Vamos a medir aproximadamente 15 centímetros. Y ahí vamos a marcar. Va a ser desde acá, desde el inicio. 15 centímetros. Y ahí vamos a poner una pequeña marquita. Así. Y vamos a medir todo por todo 15 centímetros. Aquí les voy a mostrar. Medimos nuestros 15 centímetros centímetros por toda nuestra falda. hasta llegar a donde empieza la forma ovalada. Si los 15 centímetros. Si los 15 centímetros dan aproximadamente aquí, deshilamos hasta esta parte. En este extremo vamos a dejar 15 centímetros nuevamente. aquí. Que es lo que equivale a este extremo. aquí es donde inicia mi forma ovalada. Aquí voy a medir 15 centímetros. hasta acá. Y aquí voy a medir nuevamente 15 centímetros. que sería en esta parte. Nos vamos a ir con la marquita que hicimos. Hasta aquí los 15 centímetros. Entonces sería esto. Hasta aquí vamos a deshilar. Vamos a deshilar un tanto de 3 centímetros y medio. Aquí vamos a hacer nuestro corte. Aquí vamos a hacer nuestro corte. Vamos a meter nuestras tijeras. Y hacemos nuestro corte. Así. De esta manera. Ahora, en el otro extremo, aquí no vamos a dejar 15 centímetros. De lo angosto. Vamos a dejar 5 centímetros nada más. Vamos a medir dónde dan. Hacia aquí dan nuestros 15 centímetros. Vamos a medir 5. Así. Y vamos a medir 3.5. A partir de aquí. Que sería acá. 3.5 centímetros. Ahora. Para que no nos equivoquemos y nos salga muy bien. Vamos a jalar la primera hebra. Así. Y esa hebra la vamos a llevar por todo lo largo de nuestra falda. En el video anterior del rebozo deshilado ya les había yo mostrado cómo es que íbamos a hacer. Miren, antes de cortar hay que tener cuidado. Aquí da mi hilo. Pues bien, aquí vamos a cortar. vamos a hacer un corte y vamos a sacar todo nuestro hilo. No podíamos cortar antes porque si cortábamos antes corríamos el riesgo de equivocarnos y echar a perder todo el trabajo que ya hicimos. por eso es que primero cortábamos de un extremo y después en el otro extremo. Así. Ahora bien, vamos a deshilar los 3 centímetros y medio. Aquí nuevamente los voy a marcar. es importante que los marquemos con lápiz porque si los marcamos con lapicero después va a ser muy difícil de quitar. Hasta aquí voy a llegar. Bien. Pues voy a deshilar todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar aproximadamente la distancia de unas 3 o 4 hebras. Vamos a tomar 3 hebras y vamos a pasar nuestro hilo. Recuerden que este es nuestro hilo de omega. Ahora vamos a dejar un poquito larga esta hebra y vamos a volver a pasar así de esta manera. No vamos a anudar. Recuerden que en el deshilado no se anuda. Se pasó. Pero lo agarramos así. Ahora vamos a volver a pasar por el mismo lugar y vamos a avanzar un poquito. Esta hebra de hilo se va a ir pisando. Así. Ahora vamos a hacer vamos a sacar por el mismo lugar así de esta manera. Ahora vamos a avanzar un poquito. Yo no voy a contar exactamente cuántas hebras de hilo. vamos a calcular un aproximado de cuatro a cinco hebras. Si nos ponemos a contar hebra por hebra vamos a lastimar mucho nuestra vista. Entonces vamos a hacer un aproximado. Ahora volvemos a pasar así de esta manera. bien. Ahora aquí nuevamente les vuelvo a comentar vamos a avanzar un aproximado de cuatro a cinco hebras o más o menos nos tiene que quedar este grueso esta distancia. hay que cuidar también nuestra vista de no lastimarla ahora yo escogí hilo negro y tela color rosa ustedes pueden escoger la que más les agrade. Yo voy a continuar cosiendo por todo el contorno esto ya es para empezar a separar nuestras vainicas. Si a mí me gusta mucho hacer esta costura de nuestras vainicas porque se ve muy bonita hay quienes hacen otro tipo de costura pero bien también es válido así así vamos a continuar cosiendo vamos a hacer esta misma costura aquí y en este extremo y también en esto en la orilla yo voy a hacerlo y les voy a mostrar cómo queda ya tengo mis vainicas separadas les voy a mostrar cómo es que hice esto para que ustedes vean y ahorita les voy a mostrar el inicio no se preocupen si ya tengo un poquito avanzado vamos a tomar un grupo de cuatro vainicas sacamos nuestra aguja y este hilo lo vamos a pasar por encima de la aguja y sacamos la aguja así de esta manera bien jalamos un poquito aquí si queda un poquito suelto no se preocupe si no pasa nada porque ya que si lo dejamos muy muy apretado cuando quitemos nuestros bastidores nuestro motivo va a retirar la tela y no queremos que pase eso pues bien nuevamente tenemos nuestro hilo por encima ahora tomamos nuestras cuatro vainicas sacamos nuestra aguja y pasamos nuestro hilo por encima de la aguja y ahora sacamos nuestra aguja así se los estoy desglosando lo más fácil para que las que no tienen mucha habilidad en el deshilado lo puedan hacer más rápido y más fácil nuevamente tomamos nuestro grupo de cuatro vainicas aquí así sacamos y nuestra hebra de hilo la pasamos por encima de la aguja ahora tomamos nuestra aguja así ok de esta manera jalamos un poquito y aseguramos así es como nos van a quedar todas nuestras vainicas vamos a continuar bordando de esta manera ahora lo que yo voy a hacer es retirar mis bastidores y regresarlos al principio yo tengo ya a ver aquí pasamos el hilo con la aguja ahora lo siguiente que vamos a hacer es ya que hayamos terminado toda nuestra toda nuestra tira de vainicas con el mismo tono de hilo ahora aquí les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer el amarre o el inicio pasamos de esta manera así dejamos un poquito largo y volvemos a pasar por debajo así aquí está un poquito duro pero de eso se trata de que no se vea mucho donde hicimos la unión o los amarres por eso es que a veces en el deshilado se hace este tipo de de perdón no sabría cómo decirles de amarre ahora volvemos a regresar en este mismo punto y jalamos si está un poquito duro no se preocupen es porque el hilo que estamos agregando es muy grueso bien ahora aquí pasamos por dentro aquí se los voy a acercar un poquito por dentro y pasamos por debajo así ahora ya quedó muy bien amarrado y esta hebra de hilo ya la podemos cortar bien así fue como amarre esta hebra esta que está aquí ahora vamos a hacer lo siguiente tomamos una vainica esta vainica la tomamos y nuevamente hacemos el mismo amarre que estábamos haciendo en en nuestras vainicas bien así ahora nuevamente tomamos la siguiente vainica de esta manera perdón nuestro hilo tiene que quedar así y tomamos nuestra vainica así estoy estoy trabajando con lino panamá porque en el rebozo que hice deshilado me comentaron me hicieron unos comentarios que es muy difícil encontrar lino panamá y me sugirieron que les mostrase con 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 tergal perdón por eso es que lo estamos haciendo con tergal ahora nuevamente tomamos nuestra vainica y pasamos nuestro hilo por encima de la aguja y jalamos ahí les vuelvo a repetir por eso es que estoy haciendo este video con tela tergal pero si ustedes encuentran lino panamá está perfecto ahora nuevamente tomamos el siguiente y pasamos el hilo por encima de nuestra aguja y jalamos bien así de esta manera ahora llegando a este extremo esta hebra de hilo vamos a hacer lo mismo tomamos y pasamos nuestra aguja por debajo de nuestro hilo así nos queda el amarre ahora aquí vamos a hacer lo mismo aquí tal vez si se pueda ver un poco mejor tomamos nuestra vainica aquí está y pasamos por debajo de nuestro hilo e iniciamos a jalar nuestro hilo así ahora aquí nuevamente tomamos nuestra vainica así y pasamos por encima de nuestra aguja nuestro hilo bien así ahora vamos a hacer el siguiente tomamos la vainica y pasamos y pasamos así yo voy a continuar haciendo el bordado aquí hay que jalar un poquito nuestra hebra de hilo porque si no como son puros amarres nos puede quedar un poco suelto vamos a hacer la siguiente tomamos nuestra vainica y pasamos por encima de nuestro hilo por debajo de nuestro hilo perdón así ahora aquí vamos a hacer lo siguiente va a ser lo mismo tomamos nuestra vainica nuestro hilo perdón es nuestro hilo y pasamos por encima es el mismo proceso son solo nudos así ahora vamos a tomar este grupo primero iniciamos con este después nos pasamos a este ahorita nos vamos a pasar a este grupo y así vamos a ir uno y uno uno y uno así ok pues bien tomo mi vainica y paso por debajo de mi hilo pues bien vamos a hacer lo siguiente aquí ya anude mi hilo ahora vamos a iniciar a tomar nuestras vainicas y cruzamos es el mismo proceso que hicimos anteriormente jalamos aquí un poquito y el amar aquí nuevamente así ahora vamos a hacer las vainicas que no habíamos hecho anteriormente es muy fácil muy rápido y queda muy bonito así ahora aquí vamos a hacer lo siguiente tomamos nuevamente hacemos nuestro nudo como anteriormente lo estábamos haciendo con la diferencia de que aquí vamos a hacer uno y uno así vamos a tomar una hebra de hilo dejamos esta y levantamos la siguiente así esto es de manera normal se los voy a acercar un poquito más para que puedan apreciar ahora vamos a tomar esta y vamos a tomar esta se anuda un poquito mi hilo pero prefiero mi hebra larga y no estar cortando a cada rato así ahora vamos a dejar esta y tomamos la siguiente así vamos a continuar tomando una y una ustedes disculpen si es que se mueve mucho ahora vamos a tomar esta trato de no mover mucho mi bordado pero pues a veces es imposible no moverlo ahora vamos a tomar esta hebra de hilo así esta va a ser la última que voy a hacer van a quedar como especie de rositas en el centro ahora aquí voy a meter mi hebra de hilo aquí va a ser así ahora vamos a continuar haciendo el bordado de los nudos en las vainicas si ustedes quieren trabajar con tres agujas como lo que estoy haciendo ahorita pueden hacerlo o si 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 ustedes quieren terminar primero la hebra de hilo que va aquí y después esta y terminar con la con la última también se puede así ahora nos vamos a deslizar nuevamente aquí vamos a tomar esto esto si este hilo cruzando así y nuevamente vamos a hacer nuestro nudo bien y ahora vamos a iniciar a hacer esta rosita que vamos a dejar este y vamos a tomar este bien y nuevamente aquí vamos a dejar este y vamos a tomar esta que está aquí estoy tratando de acercarles la cámara para que puedan apreciar bien y miren por aquí me pase mal así miren se me volvió a amarrar van a ver van a ver que al final les va a quedar muy bonito con el hilo grueso así ahora vamos a dejar esta y vamos a hacer esta pequeñita que está aquí hay que tener cuidado de no anudar mal porque a veces ahí no solemos equivocar bueno a veces a mí me pasa también no crean que no así ahora ya que quedamos aquí vamos a meter nuestra aguja así y ya quedó amarrado ahora iniciamos con las vainitas nuevamente la rosa que estamos haciendo va a ser con la última hebra la que estamos haciendo ahorita así bien yo ya me acomode pasar la hebra de hilo así jalamos un poquito y ya quedó ahora vamos a continuar yo voy a llegar hasta este extremo y les voy a mostrar ya como queda y les voy a mostrar y les voy a mostrar